¿Quién es Adribueno? Pues... una difícil pregunta, pero... Adribueno es una parte de mí. Es una parte artística de mí, que necesita expresarse al mundo mediante la escritura, que consagra una reivindicación también y una búsqueda, un conocimiento y que refleja muchas de mis inquietudes a través de la música, de la expresión y que, bueno, al fin y al cabo de forma definitiva me constituye, de alguna manera me define, ¿no? Yo lo definiría como un alter ego, como otro yo que se expresa y que me permite conocerme, me permite... incluso asegurar mi propia supervivencia y saber por dónde tengo que tirar saber cuál es mi camino y, por así decirlo, pues sería un grano de arena dentro del mensaje de la conciencia y de la evolución personal. Pues mi show, mi show musical, yo diría que se basa fundamentalmente en la conexión. Obviamente esto queda muy abstracto, pero me refiero que mi show es una entrega. Yo me entrego emocionalmente con mis canciones y con mi forma de expresarme y también es un momento de conocimiento para mí. Pero más allá de lo que sea para mí o no sea para mí, es una entrega, ¿no? Y entonces es una muestra de rap, ¿no? Es una apertura hacia la cultura hip-hop y también hacia la escritura. Intento dialogar con el público. Mi show es más emocional. Es un show que yo diría, yo lo definiría como un show en el que tienes que estar pendiente de lo que está pasando, ¿no? Es un momento en el que yo me desarrollo, yo me expongo, yo me expreso e intento conectar con el público. Entonces siempre hay un poco más de introspección por mi parte, a veces hay un poco más de entrega por la suya, pero intentamos siempre, cuando yo hago algún concierto, ya sea solo o con algún grupo o con banda o incluso en la jam session, pues siempre hay que tomar conciencia de qué tipo de público tienes, ¿no? Y mi show sería algo así como una especie de conexión. Una conexión emocional y una entrega. Yo lo definiría así. ¿Qué te mueve al hacer música? La verdad que es una pregunta muy difícil. Creo que es la más difícil de responder. Pero fundamentalmente lo que me mueve a hacer música es la vida, el vivir, el día a día, lo cotidiano, ¿no? El levantarte cada día, el ir al trabajo, si hay que trabajar o si hay que dedicar un tiempo al estudio, pues ir a estudiar, el organizarse. Pero ya no solo eso, sino también que eso sería como algo más monótono. Para mí lo que me mueve a hacer música es como la sensibilidad del mundo. Es como una parte de mí que en el fondo es lo que me configura y es algo que quiere expresarse al mundo, es algo que quiere salir de mí y que sale de la forma en la que yo he conseguido expresarlo. Es como una puerta que está abierta y simplemente se mueve y va saliendo y va entrando en función de la inspiración que voy teniendo. Lo que me mueve al hacer música es la vida, son las personas, son los amigos, es mi pareja, es mi familia, de sangre y de no sangre. También son las tristezas, son los recuerdos, es la nostalgia, incluso un poco también de melancolía y de ilusión, de felicidad, de alegría, son emociones, es la vida en general, yo lo definiría así. ¿Hobby o profesión? Pues ninguna de las dos, necesidad. Pero si tengo que tirarlo hacia una de las dos, claro, pues para el hobby, obviamente, ¿no? Pero con la responsabilidad y el compromiso que atañe también a la profesión, ¿no? Cuando tienes una profesión tienes una responsabilidad y tienes un compromiso y tienes una disciplina, tienes una organización, tienes un tiempo y forma parte de ti, pues todas esas cuestiones y esos aspectos y elementos que forman parte de lo profesional, que tienen que ver con la organización y con el compromiso, pues añadidos a algo que te mueve y que esencialmente te hace ser quien eres, ¿no? Entonces yo lo definiría primero como una necesidad y luego como un hobby. Y si algún día se da la suerte y también se da por las causas de la vida o por lo que tenga que ser, se me da como profesión, pues también bienvenido sea. Pero yo también tengo mi profesión aparte, así que la música, yo lo veo como una necesidad y como un expresarme al mundo, que en definitiva me hace ser más feliz y me hace seguir adelante. ¿Qué mensaje darías a la gente que ahora se introduce en el rap? Pues a ver, si tuviera que dar algún mensaje a los chavales sería que lo vivan, que lo vivan y que lo sientan ellos mismos. Sería eso, sería que lo vivan en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, que también conozcan que el rap tiene como todo en la vida. Es un fenómeno que engloba muchísimos tipos de subtipos, de más subtipos, de tipos, ¿sabes? Es como una cadena infinita. Hay muchos tipos de rap, hay muchas formas de encontrarse con la expresión del rap y incluso desde las batallas de gallos, que es una cosa que yo no comparto, hasta incluso la introspección del rap a nivel de poesía o algo similar, ¿no? Yo creo que lo que deberían de hacer sería simplemente fluir, ¿no? Si te mola el rap y quieres escribir, pues que escribas. Si te mola el rap y quieres improvisar, pues improvisa. Si te mola el rap y quieres hacer una batalla de gallos, hazla también. Yo creo que es eso, que lo importante es que se tenga presente y que se sepa que el rap es libertad de expresión. Y para mí el rap forma parte, como he dicho, de algo mayor que es el hip hop y eso siempre, para mí, siempre va a ser libre. Nunca nadie tiene que decirte lo que tienes que decir. Nunca nadie tiene que decirte cómo tienes que decirlo. El rap te da una herramienta no sólo para conocerte o para sentir introspección o algo similar, que en mi caso a mí me ha servido, pero no tiene por qué servirle a todo el mundo. Entonces, conozco gente que les mola improvisar y que se tiran todo el día improvisando y son gente que se lo pasa de puta madre y que no sólo les mola improvisar, que conocen métrica y luego estudian poesía y luego se cogen libros en la biblioteca sobre el orca y empiezan a leer y luego les despierta la curiosidad de más cosas o incluso que les mola improvisar y luego se apuntan a la tea de gallos y tienen esa ilusión y pues de puta madre, ¿sabes? Yo lo veo genial, ¿sabes? Cada uno tiene que encontrar su camino con el rap y si algo te llama a hacer rap es porque hay algo que quiere ser expresado, ¿no? Entonces, yo el valor consagrado y valor último que nunca hay que romper y que nunca hay que intentar manipular ni condicionar es la libertad de expresión. Yo lo definiría así. Creo que ese es el mensaje que yo quiero dar y que doy a la gente que está a mi alrededor y la gente que yo veo que quiere expresarse con la misma herramienta. ¿En qué te has inspirado para crear tu propio estilo? A ver, me sorprende la pregunta un poco. A ver, yo lo que te comentaba en alguna otra pregunta también es como que mi música es el reflejo de mi historia, es el reflejo de un crecimiento. No digo que el crecimiento haya acabado, quiero decir que es el reflejo de un crecimiento, de unas etapas, seguirá siempre. Pero hay etapas en las que hay unas como referencias, pueden ser personas, pueden ser emociones, pueden ser sentimientos, pensamientos, libros, profesores, que incluso familiares, amigos, situaciones, recuerdos, que están como más latentes, ¿no? y que me influyen de una manera pues mucho más intensa, ¿sabes? Que son como fuegos, son como incendios. Entonces, no puedes evitar ver un incendio, ¿sabes? Tú estás por la calle y ves un incendio en esa casa de ahí y no puedes evitar mirar y ¡buah! ¿qué pasa, sabes? No sé, el ser humano tiene esa como capacidad de sorprenderse, ¿no? Y yo pues, por suerte, yo creo que es una cosa positiva, soy muy sensible al entorno y he visto pues en personas de mi alrededor pues cosas que me han llamado muchísimo la atención y cosas que me han despertado muchísima necesidad de expresar otras cosas, ¿sabes? Yo, por así decirlo, mi gran influencia, la influencia que siempre ha estado ahí y que me ha motivado a expresarme y siempre me... yo he sentido que estaba a mi lado, lo ha estado y también he sentido que estaba, es el Juanjo, ¿no? Que para mí es mi maestro y es la persona que realmente me ha enseñado cosas muy valiosas en mi vida y que son tesoros y que yo siempre seguiré y yo siempre tendré presente, ¿no? Ese es, para mí, mi principal referente. Luego también tengo otros referentes, ¿sabes? Tengo referentes de la música de reggae, como te he dicho esta mañana. Bob Marley para mí es increíble, la música reggae, el mensaje que transmite tras el ritmo. Mucha gente piensa que es sólo para fumar, pero es increíble la conexión y la cultura que se expresa a través de la música. No sólo me refiero a cultura rastafari con sus derivantes y con sus influencias y culturas, etc. Sino me refiero que cada etapa tiene como en mi vida, cada etapa ha tenido y tiene sus referentes y tiene sus indicadores. Entonces, lo bonito es saber captar en qué momento estás y cuáles son las referencias que en este momento a mí me activan para hacer música y hacerla de una determinada manera. Yo cuando escribí mi primera maqueta, se llama Mil Colores, que la hice con mi familia de No Sangre, que son el Mandai y el Guillem, que la maqueta se llama Vuelta al Origen, Somos Pau. Realmente es una maqueta que tiene cosas que son esenciales y cosas que son únicas. Cada color refleja como una emoción y tiene un montón de colores, verde, azul, rojo, ocre, incluso colores que yo ni conocía. Pero tiene mucha singularidad y tiene mucha especificidad y tiene cosas muy importantes en mí y refleja una etapa preciosa de inicio, de motor, de encuentro, de conciencia. Yo creo que eso es muy importante y por eso te hablo de que eso es una etapa, eso es un estilo. Incluso ahí se despierta toda mi curiosidad poética y todas mis ganas de conectar también el rap, la lucha, el hip hop y la poesía. Sabes que no es que yo lo haga y lo haya inventado, sino simplemente de que me nací a hacerlo de esa manera. Luego eso fue evolucionando, también hice la maqueta con Faddis de Poesía y también hice la maqueta mía de La Jungla de Cemento, 2011-2012, hace 5 o 6 años, en el que colaboraba con mucha gente y empecé a descubrir también otros estilos y comparando también. Hostia, mira, este me transmite esto, este me transmite esto otro. Y experimentando, empecé a hacer conciertos y aún recuerdo la primera vez que me subí a una tarima con los Paios Rangers, con mis hermanos, con el Francis y el Adri. Y fue increíble esa sensación ahí en la yosa de Baró. Un saludo ahí si algún día me ven. Bueno, al Adri lo veo, al Francis lo veo o no veo menos, pero yo los quiero mucho. Y fue increíble. Yo me subí al escenario y conecté ahí con la gente y canté la canción esa de La Jungla de Cemento y esa sensación jamás se me olvidará. Entonces, todos son como etapas, ¿no? Y si me preguntas por cuál ha sido mi referente o qué me ha llevado a hacer mi propio estilo, pues yo te diría eso, que son las etapas de la vida y serían pues desde el Guillem, el Mandai, el Simón, el Francis, el Adri, el Taize, yo que sé, toda la gente. El de Javi Alvero también se hizo ahí el estribillo para la canción de No pierdas el tiempo, el Uri, el Agüera, el Ruber, el Borja, el Mario, yo que sé. Toda la piña del skatepark, toda la gente de mi barrio, la gente de los alrededores, mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, mi primo, el Juajo, los profesores, los libros, Nietzsche, yo que sé. Muchísimas cosas que en la vida me han cambiado y me han hecho ver las cosas de una forma diferente. Yo creo que lo importante, y así como conclusión, sería que hay muchas cosas en mi vida, muchas situaciones y muchas etapas, muchas personas, muchos recuerdos, muchas como direcciones, muchos cambios de ruta, muchos también dolores y todo al fin y al cabo me da la sensación de que gira en torno a una cosa, ¿sabes? Es como que todo se conecta entre sí. Y no te hablo de como un principio religioso o te hablo como un dogma al que hay que seguir, sino simplemente que veo que hay una continuidad en mi historia y que yo voy hacia algún sitio. Entonces la música lo que me permite es descubrir ese misterio, ¿sabes? Entonces, expresarlo de la forma en la que en el momento me nace, obviamente, y sabiendo que no hay ninguna ley que permita expresarlo de forma universal, cada uno tiene su propio punto de vista y su propio camino. Pero es algo que a mí me encanta y que me hace sentir muy bien y que si realmente me dices que tengo un estilo propio, pues a mí eso me enorgullece, me hace sentir bien, porque es como que he conseguido expresarme de una forma que se va repitiendo en la medida en que evoluciona mi vida, ¿no? Y que mi estilo pues nunca cambiará. Y yo nunca me venderé, siempre tendré mi esencia, nunca priorizaré otros aspectos que puedan interesarme como dinero o supervivencia o cosas del estilo. Yo eso lo dejo para mi profesión y mi camino académico, por así decirlo, y mi trabajo. Y la música es lo que me da la vida. Entonces, bueno, pues a mí me alegra mucho de que me digas que tengo un estilo propio y seguir escribiendo siempre y a ver si lo descubro yo, que parece que no tengo mucha idea. ¿Por qué escogiste el estilo de rap? O sea, el... ¿Por qué escogiste la música como método de necesidad, sabes? ¿Cómo...? ¿Está grabando? Sí. ¿Entiendes lo que te...? Yo... No creo que escogiera la música. Eso va a sonar un poco religioso, pero la música me escogió a mí. Esto tiene que ver con mi historia y con mi biografía, con mi pasado, con mi crecimiento también. La música, rap, no la música en general, pero en género del rap y la cultura del rap, es una expresión de algo mucho más mayor, ¿no? ¿Qué es el hip-hop? Siempre hay muchas perspectivas de lo que es el hip-hop y hay personas que lo ven como un movimiento histórico que culminó con una etapa en concreto y que se divide en cuatro elementos y algo más como más racional, ¿no? Yo también lo veo así. O sea, obviamente es una parte de una cultura y nace el Estados Unidos en una determinada época y se pueden ver ciertos valores en las prácticas de hip-hop y hoy en día estamos en la época de que hay productos de todo tipo y podríamos incluso decir que el hip-hop también está dentro del mundo del comercio, ¿no? Y todo evoluciona, ¿no? Pero en mi caso fue la esencia de la lucha, no como una guerra, sino simplemente como una autosuperación que refleja un autoconocimiento, ¿no? Entonces a mí se me apareció, pues gracias a mi primo, la oportunidad de poder conocer el rap, de poder conocer diferentes artistas a nivel nacional, sobre todo violadores del verso, al principio, más o menos del 99, cuando yo tenía seis hallitos. Entonces hace ya muchos años, ¿no? Hace ya 17 años de eso. Y yo recuerdo estar escuchando con mi primo esas canciones, ¿no? También recuerdo que mi padre conseguía aquellos CDs, incluso cintas que me daba para el Dishman, de Eminem, del disco de Eminem Show. Me gustaba mucho la cuestión del flow, ¿no? Recuerdo la canción esta de Without Me, que el videoclip y tal, tuve la ocasión de verlo en aquellos tiempos donde no había ni internet en mi casa, pero yo recuerdo que lo vi con mi primo y con mi hermano también, y me gustó mucho aquello como pegaba en las palabras, ¿no? Y digo, guau, ¿cómo puede hacer eso, no? De estar como rimando tan rápido y que queda perfecto, ¿sabes? Me atrajo a nivel estético, ¿no? Me gustó mucho como sonaba, pero obviamente ese no fue el motivo por el que yo me lancé a escribir. Así que es verdad que siempre he querido escribir, pero por experiencia y por aprendizaje de mi primo, yo aprendía que uno tiene que escribir cuando siente que tiene que decir algo, ¿no? Y yo cuando era pequeño, pues estaba más en la vida práctica, no tanto en la introspección, estaba siempre por la calle jugando, patinando, para arriba, para abajo, ¿no? Entonces hubo un contacto con la música, pues muy sentimental, muy emocional, muy sensible, muy profundo, que me hizo descubrirme y fue como una llama de revolución en mí. Y entonces yo empecé también a tener, pues, ¿no? A imitar a esos raperos. Eres pequeño, ¿no? Y piensas que son ídolos y son como gente a la que tienes que seguir, ¿no? Y mensajes que tienes que tomar, ¿no? Y recuerdo un mensaje que me marcó muchísimo y es el mensaje que dio el Chojin. Ah, no recuerdo exactamente, creo que es la canción de Nunca, con Artes 1.29, 9.95, que creo que dice, si tienes una duda, pregunta. O no te quedes con la duda, pregunta, ¿no? Y yo, pues, yo me acuerdo que en clase yo siempre que tenía una duda me venía esa frase a la cabeza y yo siempre preguntaba, ¿no? Y nunca me quedaba estancado, yo siempre escuchaba esa música y cuando yo me sentía que no podía seguir adelante, pues, me vestía con mis pantalones anchos, me iba a la calle y me ponía mis cascos y el mundo se convertía en algo diferente, ¿no? Entonces, después por causas, ¿no? Y gente que conoce, si experiencias y crecimientos y los años y el tiempo, pues, pude aplicarlo no solo en un momento musical de ponerme los cascos y estar como evadiéndome del mundo, sino aplicándolo a la vida sin evadirme del mundo. Entonces, ahí fue cuando me nació la necesidad de escribir y yo empecé a escribir, pues, música en relación como más poética, me nació algo más de poesía al principio, luego me nació expresar mis dolores de mi pasado y mis recuerdos y mi nostalgia de mi infancia, porque yo soy, por esencia, soy un nostálgico de mi pasado y poco a poco fue evolucionando esa necesidad hasta convertirse, pues, en no sé lo que es en realidad, pero sé que tiene una trayectoria y que va a algún sitio y que me expresa en todas las etapas. Entonces, pues, me gusta escribir y me gusta reflejar esa lucha que es un crecimiento. Entonces, yo lo definiría así y creo que me... la música me eligió a mí para expresarme yo y para conocerme yo y suena un poco así religioso, pero de verdad lo creo. Y creo que ahora también está conmigo la música y a pesar de que no tengo tanta inspiración en momentos, me dedico también mucho al trabajo y soy una persona muy disciplinada con las cosas que creo que tengo que hacer y tengo una alta concepción de honor. Por lo tanto, pues, me dejo llevar bastante por la inspiración, por cuando viene sin forzarlo y estoy muy orgulloso de que la música me haya elegido para poder expresarlo y seguir siempre conociéndome con el ideal y el principio inamovible, intransferible e irrompible de que hay que dar un mensaje positivo. Y yo creo que eso es lo que define el hip hop como un sentimiento, como una tendencia hacia la vida y hacia la superación que, como dijo Nietzsche, es una voluntad de poder que nunca cesa.